En el 2015, el verano más grande nos refresca en Crea la TV. ¿Estás listo? El verano más grande es en vivo desde el Campus Party México y en la presentación en exclusiva del Baja Web Fest 2015. El verano nos refresca con lo mejor del We Are Back Tour 2015 y refrescamos el estreno por internet del musical en oferta. El verano más grande va de conteos especiales en Somos Creadores y Los Más Ranqueados y después del verano continuamos creando con una nueva versión de Lo Mixto. Refrescate, Crea la TV.